Buenas tardes, amigas y amigos de las redes sociales. El Barcelona le ha dado un repaso de arriba a abajo al Girona. El año pasado nos marcó cuatro goles en Montjuït y cuatro en Montilivi. Y hoy, en el mismo campo que el año pasado comenzaba la debacle del FC Barcelona para perder opciones en el título de liga, este año el Barcelona ha conseguido cuatro goles, 1-4 en el resultado final, pero con un juego de presión alta impresionante. Y además todo el partido, menos en los últimos minutos, porque ya estaba todo el pescado vendido. Por cierto, desde el 0-2 de la Miñamal el partido estaba ya sentenciado. El primer gol de la Miñamal robando un esférico en contrario, sensacional. Y el segundo gol de la Miñamal, un balón que le queda dentro del área con mucha visibilidad para poder mandarlo a la parte derecha de la portería del cuadro de Gironin. A partir de ahí el encuentro se ha terminado y nada más comenzar la segunda parte. Una jugada muy rápida, un balón muy largo que le llega a Dani Olmo en perfecto estado de revista, dentro del área, con la pierna derecha, lo ha cruzado y ha marcado un auténtico colazo. Entre Dani Olmo y la Miñamal se están encargando de este comienzo espectacular del FC Barcelona. Mañana ampliaremos todo con más tranquilidad. Sí, hay un penalti que se pita, unas manos. Es verdad que se dijo en un principio, yo soy una persona que intento ser lo más justo posible, me da igual que sea del Barcelona, si es penalti o no es penalti lo voy a decir. Mañana con Sergio Albert trataremos de explicar bien la acción. En un principio, les vuelvo a repetir, en un principio se decía que cuando el balón viene, te dan la mano a un jugador, pero viene de otro compañero, y si no está la opción muy clara o no es remate a puerta directamente, no es penalti. Esto es lo que decía. Pero también les voy a ser sincero y les voy a decir lo que pienso sobre este tema. Esta misma acción ha ocurrido muchas veces en otros partidos y se ha pitado penalti. Entonces, ¿en qué quedamos, señor Guijarro? Pues es muy sencillo. Que hagan unificación de criterios de una puñetera vez, que es lo que vengo reclamando desde hace un montón de años, y se acaba todo el cachondeo. Si está muy bien lo de la regla y está muy bien que ahora tengamos que estar pendientes... No. Unifiquemos criterios. Porque si no unificamos criterios, pues a veces pasan unas cosas y otras veces pasan otras distintas. Que ahora todos los culés se quieren acoger a lo que se dijo en principio de... No sé si fue esta temporada o la anterior, de que cuando el balón viene de un compañero y pega en otro compañero y no es una acción de una jugada clara de gol, que no va el balón, quiero decir, en dirección hacia la portería. No es penalti. Bueno, pues bien. De todas formas, el penalti, si se hubiera pitado en un momento determinado, no cambia el partidazo que ha hecho el Barcelona. La presión, la transición, la rapidez y la fluidez en acciones de ataque del equipo de Hansi Flick. Evidentemente, el Barça hoy ganaba porque es mucho mejor que el Girona. Hoy ha sido mucho mejor que el Girona. Es una realidad. En otros partidos ya veremos, pero hoy ha sido mucho mejor que el Girona. Ha sido superior en todos los sentidos. Y la victoria es justa. Luego, una expulsión merecida a Ferran Torres. Esta sí que la he visto con mucha claridad. La del penalti también, pero prefiero esperar a Sergi Albert para analizarla con más tranquilidad. Pero ya digo que el Barcelona ha sido doño y señor del balón. Ha fabricado las jugadas más peligrosas. El Girona bastante hacía con contener los ataques del equipo culé. Y como digo, son tres puntos muy importantes porque esta semana es una semana muy complicada. Partíamos hoy desde este encuentro, desde Girona, pasando por Mónaco y visitando el campo del Villarreal, el estadio de la Ceránica. Por lo tanto, es una semana muy complicada. Y se ha empezado muy bien con cuatro goles. Hemos encajado uno al final. Normalmente, cuando vas ganando 0-4 el equipo se relaja. Estas cosas pueden pasar y han pasado. Pues te marcan el gol del honor. Bueno, no pasa absolutamente nada. Pero lo que sí es cierto es que el Barça que hemos visto jugar hoy, con un equipo muy joven, una cantera que está apretando muchísimo, salga quien salga al campo, aprietan y le ponen muy difícil las cosas a los más veteranos, pues esto es positivo. ¿Cuánto durará todo este derroche de fuerza, de ganas, de ilusión? ¿Cuánto durará? Pues lo iremos comentando, si Dios quiere, a lo largo y ancho del campeonato. Hoy de entrada, el Barça líder, 15 puntos, vuelve a estar a 4 puntos del Madrid y del Villarreal. Y si gana el Atlético de Madrid, pues también del Atlético de Madrid. Siguen las mismas distancias con la victoria hoy de los de Hansi Flick en Girona. Mañana analizaremos el partido con más tranquilidad, con más lógica.